¡Hola, Leo! Hoy es martes 9 de octubre de 2018 y ¿sabías que durante este ciclo planetario atraes hacia tu lado a quien se alejó en el pasado por cuestiones de poca importancia? El planeta Júpiter hoy lo potenciará todo en tu vida. Estás en el tono de la conquista y del éxito. Sin embargo, debes cuidar tu bolsillo ya que ahora te sientes deseoso o deseosa de derrochar y gastar demasiado, lo cual, si exageras, te podría complicar tu presupuesto económico. Un amigo o amiga difícil se mostrará un poquito más flexible y logrará solucionar lo que te parecía imposible o poco probable. No discutas ni pierdas tu tiempo tratando de convencer o persuadir a una persona demasiado tozuda y terca porque te agotarías en el empeño. Haz lo tuyo, bien hecho, y deja que cada cual se enfrasque en sus propios asuntos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si estás esperando el resultado de unos análisis clínicos, no lo cubres ni hagas suposiciones. Lo que sea ya sonará y una vez obtenidos los mismos, actúa de manera racional, sensata y equilibrada. En el área del trabajo, protege tus intereses si te encuentras con alguien que se te acerca para extraerte información sensible de tu centro de trabajo. Tus comentarios poco prudentes podrían colocarte en una posición difícil si llegarán a oídos de tus superiores. En el área del dinero, cerciórate de tus realidades y escucha la voz de tu intuición. El dinero comenzará a rendirte en la medida que cobres lo prestado y al mismo tiempo lo inviertas de manera efectiva en ese negocio nuevo para el cual tienes el talento necesario. En el área del amor, considérate muy afortunado o afortunada en el amor si logras evadir a una persona conflictiva que se te acerca para causarte problemas personales. Aparta de tu mente los pensamientos tristes y encauza hoy tu vida en un camino positivo y optimista. Si ya tienes pareja, no te preocupes por nada, relájate, poneos una película, tumbaos en el sofá, abrazaos, daos mimos, ya está, no se necesita más, no entréis en discusiones, no pretendas tener la razón, simplemente mira la película y listos, ya está. O sea, disfruta del día en paz y en armonía, que además rima y todo, fíjate. Si estás soltero o soltera, te sentirás fuertemente atraído o atraída hacia cierta persona que ha llegado recientemente a tu vida. Así que si sientes mariposillas en el estómago, lánzate, que hoy es un día para lanzarse. Además hoy es luna nueva y eso hace que todo lo que se inicie hoy, bueno, va a tener un impacto fabuloso. A nivel energético, hoy tu energía está moderada, tranquila y pausada. Así que puedes tener, como te comentaba antes, un día de relax. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el nivel de entusiasmo que te está envolviendo con la luna y por lo tanto el optimismo y alegría que esto implica. Todo empieza de nuevo, Leo, no te preocupes. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar tu régimen alimenticio y cometer imprudencias que luego te causen problemas de salud, porque al final tú eres quien acaba pagando la situación. También cuidado con la pasividad y no tomar decisiones en espera que las cosas se resuelvan por ellas mismas. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Aries, tienes la capacidad de entendimiento súper desarrollada, podéis hablar de todo, podéis tener cualquier tipo de conversación, será fabulosa con Aries. En segundo lugar, con Capricornio tienes firma de documentos, si tienes que pedir algún consejo o alguna situación, estará perfecto. Y en tercer lugar, con el signo de Cáncer, tienes sentido del humor, diversión y posibilidad de ir a más. Si es tu pareja, podéis dar un paso más, si es una persona que te gusta, podéis dar un paso más, pero siempre y cuando tú tomes la iniciativa. Si lo dejas sin hacer nada, no pasará nada hoy con Cáncer. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Piscis, pero ya sabes que solamente es por hoy, solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Escríbeme abajo en los comentarios tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Leo!